Ciencia ficción, misterio, suspense, acción y romance. Esto es todo lo que podrán encontrar en Interstellar, la última película del director británico Christopher Nolan. Pero con un argumento tan complejo como consiguió Nolan el apoyo, no de uno sino de dos grandes estudios de Hollywood, como Paramount, que estrena la película en Estados Unidos, y Warner Brothers, que la distribuye a nivel internacional. Lo que les dije fue que queríamos hacer una película de ciencia ficción de infarto, llena de emoción, que tuviese alma con personajes muy reales. Les dije que quería mezclar la escala más íntima de la interacción humana con la inmensidad del universo. Trabajar estos dos extremos juntos, pensé que sería una combinación fascinante, además de un gran desafío para mí como director. Interstellar nos cuenta la historia de un grupo de exploradores que se adentran en un agujero de gusano y viajan a través del mismo hasta encontrarse en otra dimensión. Pero tendrán que luchar para mantenerse unidos si quieren volver a sus casas. Anne Hathaway y Matthew McConaughey son dos de los protagonistas. Esta película es de ciencia ficción, pero también encontramos un drama familiar y acción y aventura. Es todo eso al mismo tiempo, es una película única. ¿Qué he aprendido? Que todo lo que está ahí fuera y que desconocemos es mucho más accesible de lo que pensaba. Interstellar de Christopher Nolan llega a los cines europeos a principios de noviembre. Tenemos que llegar a mucho más allá de nuestra propia vida. Tenemos que pensar, no como individuos, sino como individuos, sino como espécies. ¡Gracias! ¡Gracias!